Bien, seguimos en Para Todos la Dos y para cerrar la temporada de la sección de Rafael Santandreu. Vamos a hacerlo de una manera muy especial, sin dejar de hablar del aprendizaje más importante que uno puede hacer en la vida, que es aprender a ser feliz. Y para ello, pues tenemos con nosotros no sólo a Rafael Santandreu, sino que nos ha traído a un amigo, a Chanos Rius, que además ha sido paciente de Rafael. ¿Qué tal? Bienvenidos los dos. Buenas tardes. Gracias. Bueno, hola, Chanos, ¿qué tal? De entrada, has sido paciente de Rafael, si te puedo tutear. Sí, de nuevo. Has sido paciente de Rafael en su consulta en Barcelona. Y, bueno, cuéntanos, ¿se puede ser realmente, se puede cambiar realmente? A ver, pequeña aclaración es que yo he sido paciente de Mar Martín, una excelente psicóloga del equipo de Rafael, aunque, lógicamente, trabajan en equipo, pero quisiera aclararlo y desde aquí le mando un beso a Mar, que ha sido realmente una profesión extraordinaria. Efectivamente, se puede cambiar. Se trata, pues, de una pequeña disciplina. Hay que trabajar. A nadie le regalan nada. No me creería algo en que no tuviese que esforzarme, pero realmente si uno se esfuerza y uno hace lo que mandan los psicólogos, realmente el cambio es y es muy importante y en poco tiempo. Rafael, la pregunta para ti sería si realmente se puede cambiar cuando uno cree que ya es tarde, que ya lleva toda la vida siendo de una manera y quizá complicándose mentalmente, ¿no? Bueno, la respuesta absolutamente que vamos a decir, Chanos, que voy a decir yo, que va a decir tanta gente que ha hecho una terapia bien hecha, es que todo está en nuestra cabeza, en nuestro diálogo interno. A mí me afectan las cosas en demasía por lo que me estoy diciendo, porque yo me estoy terribilizando lo que yo digo. Me estoy diciendo a mí mismo que tal cosa es terrible, que me ha pasado, o si me sucediese eso sería terrible, yo no sería feliz. Entonces, es este hábito de terribilizar, este hábito de exagerar las cosas, la que produce el malestar. Y se puede aprender a deshacer ese hábito y tener una evaluación de las cosas, de la vida, de las adversidades también, pues más racional, más suave, que hace que tengamos emociones positivas. Por supuesto que podemos cambiar, requiere un esfuerzo, pero por supuesto que se puede hacer. Chanos, en tu caso, ¿podríamos decir que eras una persona emocionalmente débil? Yo diría que un trapo, emocionalmente un trapo, es decir, demasiado dependiente de los efectos externos, por lo tanto con poca solidez emocional, y que terribilizaba muchísimo. Es decir, esa figura que en catalán llamamos el rondinaira, el gruñón, ese era yo. Yo me quejaba por todo, estaba en la lucha siempre contra todo el mundo, con que yo respetaba mucho a todo el mundo, todo el mundo me tenía que respetar muchísimo a mí, si no íbamos ya a la terribilitis, y así no era un sin fin. Y me ocurría absolutamente con todo en la vida. O sea, una angustia extraordinaria, debido a que lo llevaba todo al extremo, y con que yo me portaba bien, todo el mundo tenía que portarse bien. La vida también, por cierto, no solamente las personas. Rafael Chanos, entonces la clave está en cambiar ese diálogo interior, ¿verdad? ¿Tú tenías un diálogo o cómo lo calificarías? Mira, lo que va de aquí a aquí era durísimo. Es decir, uno se queja continuamente, uno se pasa el día manifestándose quejas de sí mismo, de que esto no funciona, esto no va, cuando en realidad todo son oportunidades. Al final, lo que uno se dice a sí mismo depende de uno mismo. Por lo tanto, si uno se habla bien a sí mismo, lo que sale, lo que fluye, es algo muy diferente. Claro, entonces, Rafael, es importante, ¿no?, reforzar ese valor emocional de cada uno. Sí, claro, muchas cosas, Chanos estará de acuerdo, que cuando nosotros estamos mal a nivel emocional, nuestra autoestima baila. Esto es muy normal, nuestro autovalor. Pero eso, ¿por qué? Porque de repente ponemos nuestra valoración en cosas externas. Lo hago bien en el trabajo, si lo hago bien, soy una persona valiosa, si no, soy un desastre. Esas cosas que dice la sociedad que hemos de tener, si tengo pareja y va bien, pero si soy guapo, si soy elegante, si soy inteligente, si soy extrovertido, entonces estoy bien. Entonces, eso hay que cambiarlo. Cambiarlo y empezar a valorarse solo por un hecho, que es, soy una persona, soy un ser humano y tengo capacidad de amar la vida y a los demás. Que esto es, realmente, esto es lo que nos hace felices. Entonces, cuando dejamos de evaluarnos por otras cosas, por eso lo que yo llamo también cualidades basura, ¿no?, o cualidades trampa, ¿no?, la inteligencia, tal, y empezamos a valorarnos porque somos personas maravillosas todos, ¡ostras, qué descanso para la autoestima, ¿no?, empezamos a estar bien, ¿no? Más que tanto piedras emocionales de esa mochila que uno va cargando a la vida porque nuestra cultura es así. ¿Y la figura del perdón? ¿Es tan importante, Sanos? Para mí, personalmente, yo creo que para todo el mundo. Yo especialmente, porque yo vengo de terribilizar a mis padres, a mi padre especialmente, porque yo creía, no me he dado cuenta de que él tenía derecho a ser imperfecto, no me he dado cuenta de que él tenía derecho a educarme como sabía. Y, de alguna manera, en mi diálogo interior, yo le culpabilizaba a él de no haber sido de una manera diferente. Y le acusaba, incluso, de tener yo los problemas emocionales que tenía, cuando, en realidad, él era imperfecto como lo soy yo, como lo somos cualquiera de nosotros. Y tenía todo el derecho. Al final, ¿por qué le culpabilizo a él? Porque me quito yo la responsabilidad de encima. Pero la verdad es que la responsabilidad es de uno mismo. ¿Qué más me da, además, si el motivo de estar emocionalmente débil era uno u otro? Lo que está claro es que te pones en sus manos y, a partir de aquel día, es día cero. Y, a partir de ahí, empiezas a crecer. Sí, porque existe una idea en la psicología popular, también en el psicoanálisis, que a mí no me gusta nada, que es que la responsabilidad de tu bienestar o malestar emocional igual está en tus padres, cómo te educaron. No, todo ejerce cierta influencia, ¿no? Bueno, tus padres, las películas que ves, tus amigos, lo que lees, y tú vas creando tu propia filosofía personal. Pero tus padres no fueron responsables de las conclusiones a las que tú has llegado y que han conformado ahora tu filosofía. Es estudiar algo interno, es lo que tú interpretas de lo que te han dicho. Aún así, Chanos, perdonaste a tu padre. Desde luego que sí. O sea, ¿cómo le perdonaste? ¿Le perdonaste interiormente? ¿Le perdonaste escribiéndole una carta? ¿Cómo se hace eso? Haciéndolo todo, de todo un poco. Pero lo que sí que es cierto es que es una descarga extraordinaria, es una tranquilidad tremenda. Yo creo que uno debe perdonar, y es bueno que lo hagamos todos, y lo aconsejo, de verdad, porque es por uno mismo, en principio. Es uno mismo, y aunque parezca egoísta, no es egoísmo, porque si todos hiciésemos lo mismo, el mundo funcionaría de otra manera. ¿Y tu padre? ¿Cuál fue su reacción? Desgraciadamente no ha vivido para verlo. Lo que sí que es cierto es que mi diálogo con él ahora, ojalá lo viese. ¿Y qué pasa con esas incomodidades de la vida cotidiana que nos comentabas, Chanos? El tren llega tarde, el autobús no aparece, esos cabreos, esos diálogos internos. Como una moto. Y eso también ha acabado, porque al final te das cuenta de que eso no tiene ninguna importancia. Tengo solucionado todo el día, tengo solucionado todo. Realmente la felicidad es que uno puede aprovechar esos tiempos muertos para hacer otras actividades, incluso para pensar, pero para pensar bien. Es decir, no hace falta que sea todo un engorro. Todo puede ser una oportunidad. Estás en el coche en un atasco, pues aprovechas a lo mejor para escribir, aunque sea mentalmente, no lo voy a decir en el móvil, pero puedes hacer mil actividades positivas aprovechando que te has tocado aquello. No tiene por qué ser todo contra, contra, contra. Pero me vas a decir, Rafa, que no se cabrea, Chanos no se enfada. Sí, lo que pasa es que ahora procuro atinar con quién, cómo, dónde, y es decir, te esfuerzas muchísimo más en ser ponderadamente cabreado. Mucho menos, ¿no? Sí, mucho menos y además más moderado y además más adecuadamente muchas menos veces. Y la verdad es que hay días que hasta te cuesta un poco por decir, mira, antes me hubiese cabreado, ahora no. Porque es un juego, ¿no? Es un poco que decir, me sirve mucho compararme con antes, porque además, aunque la terapia es breve, dura poco tiempo, pues tienes muy cercano cuando estás mal, ¿vale? Por lo tanto, es muy fácil. Y lo compartes mucho en pareja. O sea, yo con mi esposa voy a decir, mira, ahora, no sé, ayer, y es caso de ayer, se olvidó el móvil cuando estábamos de vuelta. Habíamos hecho unos cuantos kilómetros. En otro tiempo, eso, vamos, estaba clarísimo, ¿no? Claro, tu mujer, ¿qué te dice, Chanos? ¿Habrá visto un cambio? ¿Me han cambiado a mi marido? Sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, además mi esposa, yo creo que ha sido, es la gran pieza angular de ese cambio, en el sentido de que, a pesar de ser emocionalmente como era, me ha querido siempre, y eso tiene mucho mérito, porque a esas personas que gritan, a esas personas que están ansiosas, a esas personas que emocionalmente son tan débiles, la verdad es que convivir con nosotros no es fácil, ¿vale? Tienes otros valores y seguramente ellos compensan, pero no es fácil vivir. Claro, lo que ella ve ahora es un Chanos nuevo. Realmente me ve feliz y, por ende, el entorno mejora. Otra de las herramientas que enseña la psicología cognitiva que practica Rafael es la sana comparación. Cuéntanos en qué consiste eso y cómo lo has llevado a la práctica. Bueno, pues eso lo llevo a la práctica casi diariamente, porque si te fijas de la manera que está la sociedad hoy en día, es fácil ver personas que están mucho peor que tú y, en cambio, son felices también, o luchan mucho por su felicidad y, sobre todo, están contentas y transmiten alegría. Hace poco, y lo explicaba a Rafa, conocí y tuve la suerte de conocer a una persona que se llama Merce Castro precisamente en la inauguración de un nuevo programa de radio y te impacta enormemente, no solamente por la figura, por la persona, sino que es una persona que perdió a un hijo con 15 años de edad casi en sus brazos en un accidente de tráfico y hoy, después de trabajárselo muchísimo, esta persona dice que es feliz. Si esta persona, habiendo perdido un hijo de 15 años, yo que soy abuelo, que lo valoro, de verdad que yo no tengo ningún motivo para quejarme, ¿no? ¿Dónde está ese motivo? ¿Cuál puedo tener? Dame una excusa para... Dame un motivo para que yo esté mal. No lo encuentro, no puedo encontrarlo. No puedes. Hablas con Merce y no puede ser que yo tenga un motivo nunca más para quejarme. ¿Qué te puede ocurrir peor que eso? Claro, eso es una herramienta que nosotros, cuando intentamos ser más racionales y fuertes, podemos aplicar todo el tiempo, compararnos. Realmente tengo derecho a quejarme, quejarme, quejarme y no aprovechar mis oportunidades. Alrededor veremos todo el tiempo que hay personas que tienen la misma adversidad o mucho peor y no se quejan y realmente son felices. Estas son pruebas de que me estoy pasando cuatro pueblos en esta queja que tengo. Y fíjate, Chanos me contaba este hecho. Ostras, ves, el otro día vi... Ese me impactó mucho. Te impacta mucho. Es decir, en día a día ves a muchas personas que están peor que tú y son felices. Por lo tanto, ya te vas dando cuenta. Además, ellos te indican. Por lo tanto, te vas fijando en estos detalles. Pero cuando conoces a una persona de un caso así, que hay muchísimas, desgraciadamente, que les ocurren desgracias realmente extraordinarias, de verdad, su humildad, su sencillez de uno te lleva a esta pregunta. ¿Y yo de qué me quejo? ¿Qué otra clase de frases o de preguntas tiene que hacerse uno mismo para intentar practicar eso, para no autocompadecerse tanto? A ver, yo supongo que te refieres un poco a que yo siempre explico lo de los mantras que me enseñó Rafael y Mar. Que realmente, a ver, si uno se lo cree, si uno está convencido, pues al repetir un mantra como un mono, como un robot, no sirve de nada. Se trata de que lo interiorices, se trata de que te lo creas. Y creértelo depende de ti, depende de tu lenguaje interno. Bueno, especialmente aceptarse incondicionalmente. Por la medida que uno se acepta tal cual es, estás aceptándote a ti y estás aceptando a todo el mundo. El mantra sería, por ejemplo, soy la leche, soy fantástico porque soy un ser humano. Y todos lo somos. Sí, por ejemplo, yo tenía ansiedad por tener ansiedad, que ya es una subespecie que te lleva a... Recalcitrante. Sí, exacto. Pues realmente, al final, un mantra que tengo es prefiero no tener ansiedad, pero cuando lo tengo hoy, pues no pasa nada. Ya pasará, la ansiedad ya se irá, ya. Igual que viene, va, la llamo Lola. Cuando viene, mira Lola. Nos hemos hecho amigos, es decir, ¿por qué? Porque al final soy humano, tengo derecho a tener ansiedad, pues me lo permito. Antes no me lo permitía, porque con que tenía que ser perfecto y todo tenía que ir sobre ruedas y todo tenía que ser un 10, pues claro, la sociedad me había enseñado a mí o yo había aprendido a la sociedad a que tenía que ser un 10. Imagínate tener ansiedad. No, no me lo podía permitir. Pues aquí lo vamos a dejar, Chanos Ríos, Rafael Santandreu, muchísimas gracias por el testimonio y por la visita. Gracias a vosotros. Muchas gracias.